¡Suscríbete! Tu aprense, tecescer A esa mujer que así pasó de ver Que ya no toca más Que ya no quiere más Y entrado yo A ver sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que toca a tu voz Soy la que es tu vida Por eso yo prefiero ser su amante Su amante La inscripción no se equivocan Cuando siempre se los duestas loca Hoy espérate Yo soy la otra Yo soy la otra En el mío está aburrido Y aunque sigo como un niño Solo como se quiere Siempre sabe bien En amor yo Tengo sus noches y su pasión Sus ventas y así son Señor Aunque te duela Soy la que en tu cama te aborre Tú eres tu vida Por eso yo prefiero ser su amante Su amante Su amante Yo Tengo sus noches y tu pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama te aborre Soy la que en tu cama te aborre Soy la que en tu cama te aborre O entre de tus amante C'en tu cama te juan Es tu alma Es tu alma Yo estoy su amante Es tu alma O entre de tus amantes